El Hotel Venecia ofrece alojamiento en OANUCO, en una zona residencial, a 5 minutos en coche de la plaza principal. En el establecimiento hay conexión wifi gratuita. Las habitaciones tienen televisión LED de pantalla plana con canales por cable y baño privado. En el Hotel Venecia hay un bar. La recepción está abierta a las 24 horas. También se proporciona servicio de habitaciones. El establecimiento cuenta con aparcamiento gratuito. El Hotel Venecia queda a dos calles de varias tiendas, restaurantes, cines, bancos, centros comerciales y otros locales. La terminal de autobús más cercana está a 3 minutos en coche y el aeropuerto Fernandini se halla a 15 minutos en coche. Asimismo, se proporciona servicio de traslado por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.